¿Cuáles son los cultivos de invierno en la zona? Estas son oportunidades, entonces vamos a mostrar experiencias, vamos a mostrar resultados de ensayos y vamos a mostrar prácticas de manejo. Hay muchas cosas que son tecnologías de proceso que no tienen costo o tienen en todo caso el mismo costo. Un ejemplo es, a ver, si yo siembro, digo que una siembra temprana de cebada me permite sacar más rendimiento que una siembra más tardía, el costo de sembrar temprano y el costo de sembrar más tarde es el mismo. Sin embargo, nosotros hemos determinado que con siembras tempranas de cebada, a partir de fines de mayo, principio de junio, perdemos 30 kilos por cada día de atrás en la fecha de siembra. Entonces, es un simple ejemplo de que no todo pasa por el insumo. Siempre es útil darle los elementos para que esa persona que tiene que tomar una decisión la pueda tomar con más criterio o por lo menos tenga más elementos para después decidir. Siempre el que decide es el usuario. O sea, lo que a mí me parece que es bueno es darle los elementos para que él pueda llegar a tomar una decisión. Y esa decisión que él pueda tomar está avalada a través de ensayos, de experiencias, no de un año. Por ahí hay 4, 5, 6, lo que le da mucha más sustentabilidad. Después, bueno, no cabe duda de que lo que uno trata siempre de inculcar es de que las producciones son anuales, pero que el sistema se tiene que medir o el sistema de producción se tiene que medir en más de un año. Y que hay muchas cosas que por ahí no las medimos. Y medimos solamente la rentabilidad que me da un cultivo. Y es más, muchas veces hay cultivos que usufructuan el beneficio que dejaron otros cultivos. Y sin embargo, el margen se lo cargamos al cultivo que cosechamos. Y esas son cosas importantes para poder entender que por ahí una rotación es importante y que a la larga seguro que nos va a dar un beneficio mayor que una monocultura. Y sin embargo, el margen se lo cargamos al cultivo.